También en otro tipo de historias de amor Esta Toca con maracas Es un bolero Más bien perplejo Recorría las aceras Oh cuán curiosa Me decía Es la mujer Cuando el paréntesis cordial De unas caderas Interrumpió Mi meloteo Y el anochecer Sus ojos negros Bajo el ala de un sombrero Me sorprendieron Yo sentí su bisturí Puedo besarte Dije bella mosquetero Y ella no quiso Decir no Pero tampoco Cosí ¿Cómo saber Si su silencio era sincero? Mi mano diestra Hasta su cara se acercó Puedo quitarte Por lo menos el sombrero Y ella no quiso decir Sí Pero tampoco No Se lo quité Naturalmente Y suavemente Con su pelo Su sonrisa Vio la luz Una farola Iluminó Lo suficiente Y acarició Y acarició Antes su lengua Que su voz Si quieres Dije Aquí mismo Nos casamos Los barrenderos Respondeó Nos echará Arroz Llevo las llaves Casualmente Del retiro Que es un jardín Con un palacio De cristal Soy friolero Soy friolero Y retiro Por retiro En mi guardia Hay plantas Y no se está Nada más Y era verdad Que era un bonito invernadero Entre sus plantas Unas cuantas Unas cuantas De fumar Y en la pared Un gran retrato De durero Que me miró Un tanto celoso Y la volví A besar Hacia las seis De la mañana Me lo dijo Aún no lo sabes Pero soy Una canción Si lo sabía Pero yo nunca corrijo A una canción Que está conmigo Bajo un edredor Ahora te vas Y por la calle Me recuerdas Deja la llave Deja la llave Del portal En el buzón O si prefieres Te la quedas No la pierdas Pero no vuelvas por aquí Si no es conmigo Canción Y regresé Más bien perplejo A las aceras Oh cuán curiosa Me decía Es la mujer Tras el paréntesis Fuga De sus cadenas Y me abracé A mi melope Y al amanecer Muchas gracias Eso fue todo Muchas gracias Eso fue todo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo